Capítulo 7 La cumbre Escalar Y básicamente hay que subirla entera, ¿no? Según la historia Pero tiene sus superpoderes de... de vuelo ahora Y tengo mi doble dash Ay, no tengo mi mochila No tengo la carga sobre mis hombros Ay, tengo el pelo rosado Se pone rojo cuando hago uno y vuelve azul Ay, me da los dos Vale, vale, vale Oye, música de final, pero... pero muy fuerte El tema es que seguro quedan... Mierda, me cagué Seguro quedan... varias pantallitas que pasar Digo, hay que aprovechar este... Tengo que hacerlo de una Tengo que hacerlo de una Una ahí, una ahí, una aquí Y una aquí Una ahí Y una ahí Perfecto Es directo Ah, no, que es por arriba Ah, queme Vale No me he fijado Me recicla todos los... Dashes Ay, no llegué Ay, no llegué Vale Vale, bien No lo llegué Es más arriba Vale, pero recto Vale No pensé que... No pensé que... Mierda Mierda Hay algo aquí Vale Vale Oh, aquí hay... Oh, fresas Hace tiempo que no las veía Bien Ah... Primero es arriba Eso, pero bien Excelente Excelente Si, vamos por acá A ver Ay, que tenía solo uno Así también se puede Vale Ah, vale, vale, vale Pensé que iba a ser... Eso Para arriba Casi lo tenemos dominado Si tú lo dices Esta montaña No será gran... Ningún obstáculo Deja de agafarla 500 metros Uh, la ciudad Vale, hay que pasar... Uff Hay que pasar por cada etapa Hay que pasar por cada etapa Ay, me salió todo súper mal... Ay, no lo vi... No, no lo vi... Ay... si lo hice recto... No me salió... Muy bien Y eso que de nuevo intenté hacerlo recto Y me salió mal Hay una fresa Y tengo dos caminos arriba Y esto es usar el momentum Todo mal Percioso Se lo hice para arriba Lo bueno es que La fresa ya esta tomada Ah que no puedo Bueno ese camino se queda ahi Tengo un camino para arriba Y este Vale Ni apreté el boton de Vale Pensémoslo bien Es aqui Doy la vuelta Podría agarrarlo rápido Pero es recto hacia arriba Si pero hay que llegar con vida Si pero hay que llegar con vida Buenisima Pero si Pero si Pero si para arriba No entiendo Solo un poquito que lo mueva Hacia el lado Y ya me toma la diagonal No te creo No te creo No te creo Ah no hombre, si puedo hacerlo así Ay no, que no puedo hacerlo así Uh, buenísima Está un poco justo Es al lado arriba No había visto esos pinchos Super bien Ay que vi una platformer yo Menos mal Hmm Nice Vale, subimos ahí Nos dejamos llevar Y tiramos para arriba Imagino que va a ser como un nivel de cada etapa que hicimos ¿Cómo te sientes? Estoy bien Solo estoy esperando a que algo salga mal Suceda lo que suceda yo estaré ahí a tu lado ¿Sabes lo que más me aterra? Que empiezo a creerte Mil La etapa del sueño Mierda Quemé Muy rápido mis taches No vi la pared Esto me recicla Todos los dashes Nice Nice Ah, maldición A ver, necesito una ruta Ese, vamos a ir por el de arriba O no Ah, de verdad que me recicla Uy, perfecto Pensé que me había faltado uno Tengo camino por acá Tengo camino por allá Esto es para una fresa Ah, si lo hice hacia adelante No, era en diagonal Vale, buena salvada No, maldición No, me salieron todos mal Bien Bien Habían caminos para arriba Y esto es para una fresa Vale, significa que los de arriba son los buenos Es lo mismo pero un poco más abajo Muy bien No la riegues ahora Vale, esto tiene que ser también para una fresa Ay, no Ah, verdad Verdad Que me recicla todos los dashes Demonios No, yo creo que lo hice No, yo creo que lo hice Claro que lo hice No, yo creo que lo hice No, yo creo Te hice Los de las secas Dalevisor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!